Bueno, pues ya una vez concretado el proceso de registro. Ya, ya concretamos. Ahora nos vamos a dedicar, como lo expresa adentro, vamos a respetar siempre la ley, las reglas, las normas que nos indica el INE, que somos un partido así, de respeto, de trabajo, vamos a ir para adelante, trabajando con la gente, para la gente, defendiendo a la escuela pública de calidad, defendiendo a las mujeres como las hemos expresado, a los campesinos, porque es un partido integrador y porque nosotros creemos en las personas, creemos en que la única manera de sacar adelante este Tamaulipas hermoso es de la mano de la gente, sacando adelante proyectos, apoyando a todos. Ahorita qué les puedo decir, estoy muy emocionada, tengo mi familia aquí, mis compañeros maestros, la gente que me acompaña, del partido, de todo lo que es los municipios, los 17 municipios de este distrito hermoso, el vergel de Tamaulipas, les digo yo, con una excelente y muy trabajadora, suplente, que es María Jesús Lara Tinkerina. Creo que nos van a faltar horas para el día, para completarlo, pero las dos, con muchas ganas de salir adelante y contar con la aprobación de la gente. Pedirle al sexto distrito, pedirle a los votantes del sexto distrito que confíen en nosotros, que confíen en nuestro partido. Somos un partido transparente, leal, de respuesta a la ciudadanía. Somos personas que damos la cara y lo que queremos es ir, casa a casa, presentándonos en el tiempo que así nos corresponde. Yo soy una persona que he trabajado, igual que María Jesús. Vamos a trabajar duro. Tenemos un partido que ya se ha abierto puertas, que ya es conocido y eso nos va a apoyar. Sí, sí lo considero fuerte y aparte más el empeño que le vamos a poner.